Aquí estamos con el buen Isma wey, pero yo quiero jugar con Sherry wey ¿Dónde está Sherry? ¿O qué hace? ¿O la tengo que comprar o qué mamada? Sobrevivientes, aquí está wey Sherry ¡Ay! Cuesta dinero wey Un asesino nuevo Yo digo que todos van a traer al asesino nuevo ahorita wey No mames wey, me veo bien mamado en este momento ¿Puedes jugar? Pues lo intentaré wey ¿Tienes Discord? Lo tengo, pero en este momento No Ah, ahí está mal Hoy había misiones diarias, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Mi corazón! ¡Está sonando en mi corazón! ¡Está sonando en mi corazón! Me veo alguien, ¿no? ¡Ahí está! La madre La madre Me voy para allá, eh Hay una pinche mosca que estoy comiendo A ver, a ver, a ver ¡Uf! 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 Híjole! Le pegaron allá al señor Oxifucio, wey Al señor Oxifucio le pegaron ¿Qué pedo? Una jaula Una jaula ¡Uf! 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 ¡No me voy! ¡Moma me voy! ¿Dónde? ¿De abajo? ¿No? ¿Ok? Ahí la co... ...y va para... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo por eso? ¿Qué pedo? ¡Ay, me pegó! Ahí puede subirse cosas, no sabía Guay, ¿qué pedo con esto? No sé qué onda con esto, güey ¿Puedo soltar de esto o algo así? Guay, voy a valer pito Voy a valer silbato ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, le pegaron ahí al señor Silgan del Black! ¿Qué pedo se escribió aquí, güey? Es una trampita eso, eh, bien Esperen, esperen, esperen Están tapando todo, güey, aquí Aquí voy yo No voy a tapar tanto Hola, sin agua, pues... Gracias por salvarme Gracias por salvarme Algo, pasitos Algo, pasitos Algo, pasitos ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Correle! ¡Correle, Mael! ¡Correle! 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 No, 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 estoy ahora, eh Vamos a reparar esto, güey Porque se tiene un reparador ¡Ah, huevo! ¡No, Isma! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Nadie se va a morir! ¡Menos mi buen Isma! ¡Menos! ¡Menos mi buen Isma! ¡Venga, huevo! ¡Venga, huevo! ¡Venga, huevo! ¡No, huevo! ¡Se fue el señor ese! ¡Venga, huevo! ¡Empezar a encontrar la trampilla, huevo! ¡Es lo que debo de hacer, huevo! ¡Ay! Una caja. ¡Venga, huevo! ¡Venga, huevo! ¡Claro! ¡Linterna! No sé para qué sirve la linterna, eh. Hice... Hice asustar a un pobrecito pervita. ¡Laterna! ¡Quidado! ¡Cuidado! ¡Mario, hay algo! ¡Cuidado! ¡Mario, hay algo! ¡Cuidado! ¿Vamos a hallar dos más huevo? ¡Papá! ¡Uff! ¡No! ¡No! Empezamos a reparar Empezamos a reparar A la habilidad de un reparador profesional ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Me alejare! ¡Ay, señor! ¿Qué onda? ¡Ahhh! Supongo que me van a levantar eso, ¿no? Esperadme ¿Dónde el recuperar, eh? Desconozco si por recuperar Lo desconozco ¡Ayuda! ¿Qué? ¿No me puedo levantar entonces? Trata de acercarte hacia mí, va Aunque lo escucho ya, eh Lo escucho Me escucha, me está escuchando el culero ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Me voy a morir! ¡Ay, no! ¿Por qué me morí? ¡Claro que vamos a observar! ¡Claro que vamos a observar buenísima! ¡Claro que vamos a observar buenísima! ¡Claro que vamos a observar! este momento ay no ay si le dio y 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